Muy contentos de poder seguir haciendo los Días Patrio en los diferentes barrios, en este bueno muy particular, porque justamente es el barrio Independencia, así que hicimos sobre la calle Juan José Paso, la conmemoración, en un día que es trascendental para la historia de la República Argentina, pero que tiene un antecedente muy importante en lo que hemos hecho nosotros, los misioneros en aquellos momentos, que fue la Asamblea de los Pueblos Libres, que fue el primer antecedente de construcción de la autonomía y la identidad de la Argentina para adelante. Así que bueno, felices de estar conmemorando este 9 de julio. Bueno, y justo en estos días también le revalorizamos la figura de la patria, digo, situación difícil la del país, Posada no está exento de esto, y el fin de semana se conocieron algunos números con respecto a cierre de comercio, digo. Sí, es muy difícil, estamos viviendo una situación compleja, situación que bueno, que ojalá se encuentren las herramientas necesarias o las acciones concretas que no puedan mejorar la calidad de vida de los argentinos. En esto voy a volver a, y justamente el 9 de julio, volver a revitalizar la idea de que los argentinos de nuestras propias determinaciones, con nuestros aciertos, nuestros errores, vayamos marcando el destino de la patria. Esperemos que no caigamos en recetas ajenas, que han fracasado a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, y que muchas veces esas recetas lo que traen son mucho más dolor y tristeza para el pueblo, así que ojalá podamos entre todos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de pertenecer a espacios políticos distintos, poder ponernos de acuerdo, entender que se debe solicitar esfuerzo, pero el esfuerzo no siempre lo tienen que hacer los que menos tienen, sino solicitar un esfuerzo donde todos los argentinos puedan poner el hombro y en ese poner el hombro e intentar que construyamos una patria más grande.